El presidente de Finlandia, Sauli Niniste, advirtió el miércoles que una adhesión de su país a la OTAN no está dirigida contra nadie. Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Queremos maximizar nuestra seguridad en un camino u otro mientras pensamos en ser miembros de la OTAN. Esto no es un juego de suma cero. Si Finlandia incrementa su seguridad, no será en detrimento de nadie. Rusia ha advertido sobre consecuencias si Finlandia se suma a la Alianza de Defensa Transatlántica. Y cuando se le preguntó al jefe de Estado finlandés si su eventual adhesión a la OTAN podría verse como provocación hacia el presidente ruso Vladimir Putin, esto fue lo que respondió. Están listos para atacar a un país vecino. Entonces, cuando se pregunta que cómo se supone que verían la posibilidad de que los finlandeses se unan... Bueno, si se diera el caso de que nos unamos, mi respuesta sería usted causó esto. Mírese al espejo. El presidente finlandés podría oficializar el jueves su posición personal sobre la adhesión y el país deberá anunciar su candidatura en los próximos días.